Gran Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar contigo y con tus oyentes. Buenas noches, Guillermo. No me canso de repetirlo y sin ninguna duda es un día para la historia. Queremos recabar tu opinión sobre este día de hoy y también saber qué previsiones puedes tener para el futuro, para ese próximo 19, si esto se puede alargar sin medida en una estrategia que no muchos entendemos. Bueno, hoy es un día agridulce, dulce porque la justicia ha funcionado en el sentido de que ha llamado a declarar pues a una persona muy sospechosa de cometer cada vez más delitos, como es la esposa del presidente del gobierno. Bueno, pero también es un día agrio porque hemos visto cómo se ha intentado a toda costa hurtar la libertad de información y la libertad de prensa a los españoles al objeto de evitar esa imagen a la que tenemos derecho, lógicamente, a los españoles porque no olvidemos que vivimos bajo una constitución que ampara la libertad de prensa y de información. Entonces, bueno, ahí en ese sentido ha sido bastante llamativo con un grupo de juristas, patriotas. Nos hemos acercado a los juzgados de Plaza Castilla, a los pasillos, pues a ser testigos de efectivamente lo que estaba sucediendo. Entonces, no hemos dado crédito. O sea, realmente la policía, ya lo hemos percibido, pero ya podemos constatarlo, está en España única y exclusivamente al servicio de Pedro Sánchez y su familia. Es decir, han hecho un despliegue de 200 agentes del UIP que harían falta, por ejemplo, en Melilla, en Ceuta y en otras partes calientes de España. Y luego hemos visto cómo la mujer del presidente del gobierno ha disfrutado de un privilegio absolutamente indebido e inconstitucional al objeto de no entrar por la puerta de acceso como cualquier otra persona o incluso, bueno, pues evitar que se le pudieran hacer fotografías. O sea, realmente es como si de alguna manera tuviéramos un estado profundo, lo estamos viendo hoy mismo, en el cual Begoña Gómez es una parte esencial del mismo y alrededor de ella no hay libertad de información y libertad de expresión. De hecho, hay que reconocerlo, hemos sufrido a premios ilegítimos por parte de periodistas afines a Pedro Sánchez al fango precisamente cuando hemos tomado instantáneas o lo que hemos podido tomar cuando estábamos muy lejos en el sentido de que, bueno, pues realmente ya no es solamente que no informan, como es debido, este fango sanchista, esta prensa de la semi-izquierda, sino que además, bueno, hemos vivido casi una situación violenta, ¿no? Porque, bueno, ellos, si no quieren cumplir su deber o su obligación de informar e insisten en el fango de la manipulación e insulto y la mentira, pues eso es cosa de ellos. Pero que nos vengan a nosotros, ¿sabes? Que estamos de alguna forma ahí siendo el último bastión en España de la libertad de prensa, captando esa instantánea, que nos vengan a intentar, primero, evitarlo y, segundo, pues que les exhibiéramos desde nuestros móviles las imágenes que hemos tomado, ante lo cual, lógicamente, nos hemos negado radicalmente y hemos vivido, pues, un momento de muchísima tensión, como digo, porque esta prensa servil no se contenta con la manipulación o el engaño, sino que además manifiesta actitudes verdaderamente violentas en situaciones como esta, en la que todavía quedan, digamos, periodistas y patriotas que legítimamente quieren captar imágenes al respecto, ¿no? Y luego también podemos hablar de muchas anécdotas, como, por ejemplo, que nos han tenido sin aire acondicionado en un entorno, vamos a decir, de casi 35 grados, ¿no? Con una situación prácticamente de deshidratación. Pero, bueno, eso es lo que juega el PSOE, juega a desgastar a la gente. O sea, que realmente al final está todo programado con sus lacayos, con sus sicarios y luego con estos jueguecitos, como te pongo en aire acondicionado un minuto y luego te lo quito 10 minutos. Y realmente tenemos que reconocer que ahí estábamos en un entorno bastante cerrado y con el infierno que hay en Madrid, pues, hemos vivido una situación bastante drástica. Como tampoco entiendo cómo la prensa ha admitido que la policía envíe a los cientos de periodistas que ha venido al centro de la, digamos, de la plaza de Castilla a una temperatura de 40 grados. Es que realmente, ¿de qué vamos? O sea, ¿de qué va la policía? ¿Qué quieren? ¿Que se les tuente la cabeza más algo a los periodistas? O sea, pues, que habiliten una zona de sombra. Pero es que los periodistas, por lo general, son bastante serviles, la mayoría, y no protestan. Pero a mí la verdad es que yo también he ido a esa rueda de prensa y digo, pero esto es increíble. O sea, los policías están bajo la sombra, bien fresquitos, y realmente que los periodistas ahí tragando 40 grados. Pero bueno, ¿qué información se puede hacer? O sea, todo ha sido hoy un sainete, como dice Óscar Puente, pero a la inversa. Un sainete de represión, mentira, manipulación y todos los gestos medidos tendentes a que no haya esa debida información que reclama, lógicamente, la opinión pública. La opinión pública está bastante sensible a esta cuestión y luego, pues, ha cogido muy bien. Lógicamente, las distintas instantáneas, las cuales han sido los gigantes mías, porque desde luego no voy a obedecer normas que vayan contra la Constitución. La Constitución dice que aquí impera la libertad de prensa. Que viene alguien que dice que no se puede hablar. Y digo, no, no, primero, vamos a ver, eso no está publicado en ningún sitio, en El Boni, en ningún sitio. Y menos que venga un periodista del fango, casi de malas maneras, a arrebatarme el móvil. Hasta aquí podríamos llegar. Hasta ahí se ha llegado a intentar arrebatarte el móvil. Hablábamos de periodistas. En la sala tenemos una muy buena del cierre digital. María Montero, quería hacerte alguna pregunta. Guillermo, ¿me lo permites, verdad? Por supuesto. Hoy en la puerta del juzgado de saludarlo. Y como está diciendo él, es una situación que yo como periodista nunca había vivido. Y luego que esto también no acaba aquí. Porque el juez hoy abre la puerta a una serie de diligencias que puede citar posteriormente a miembros de la Complutense. Y por otra parte que esto se puede ampliar a más diligencias. Que no sé si Guillermo lo compartirá conmigo. Pero que esto no ha hecho más que empezar con el día de hoy, que es la punta del iceberg. Guillermo, por alusiones. Haber entendido que si esto realmente acaba de empezar. Me parece que lo ha entendido. Pero es que no he conseguido ir muy bien. Habías hecho una pregunta clara a Guillermo. Sí, que es como la punta del iceberg, lo que hemos visto hoy. Que esto es la punta del iceberg. Efectivamente estoy... Porque con los auriculares Guillermo solo me escucha a mí. Y tu pregunta para él era... Que esto es la punta del iceberg. Que es la punta del iceberg. Bien. Era, en fin, compartir una reflexión contigo, Guillermo. No te agradezco. Sí, sí, sí. Es lo que piensas, ¿no? La punta del iceberg. Sí, sí, estamos... Que es la punta del iceberg. La prueba está en que la declaración que ha habido luego del rector de la Complutense ya nos ha dejado todos locos, ¿no? Cuando ha reconocido que la propia Begoña le ha citado a Moncloa para fijar las condiciones de esa cátedra absolutamente antiacadémica. Porque yo soy profesor universitario y en la vida he visto una cátedra que no esté en manos de un catedrático o un profesor titular. Entonces, enseguida ha salido la prensa al fango diciendo que, bueno, que había matizado al rector, que no se había basado en ninguna ilegalidad cátedra. Pero, vamos, el hecho ya de que Begoña Gómez llame al rector de la Complutense a Moncloa a cerrar este acuerdo absolutamente antiacadémico denota hasta qué punto Pedro Sánchez está implicado en esta cuestión. Y todo el aparataje de Moncloa. Pero ya estamos viendo cómo Pedro Sánchez se ha ido a Alemania. Lo cual es una actitud que hay denunciada claramente machista. Porque no solamente no ha acompañado a su mujer esta mañana a ese mal trago, como es una declaración judicial, sino que ha tenido las narices, dice, al fútbol. O sea, ese machismo ni en el anterior régimen. O sea, realmente... Ministerio de Igualdad. Guillermo, llamo al orden... Igualdad de género. Al Ministerio de Igualdad. Señora Roldán. Igualdad. Hay que ir a Igualdad a denunciar el machismo de Pedro Sánchez. Le ruego, señora Roldán, encarecidamente, que por lo menos con la pasta que le pagamos en el Ministerio, coja usted un monto y le monte un pollo al presidente del Gobierno. Porque la verdad, dejar a la santa, a la santa del trilero, tirada, haciendo mutis por el foro, y el otro poniendo pies en volvorosa, oiga, esto es un verdadero sainete. Guillermo, un abrazo enorme. Guillermo Rocafort, gracias por estar con nosotros hoy.